parece ser que el otro día ayer o antes de ayer a Agatha la que rolea de Bibi en Spain me mencionaron en su chat y parece ser que fue alguien un poco pertinente según se lo dijo vamos a escucharlo ¿vale? entonces ella no me conoce, no me ha visto nunca, pero aún así ya empezó a imaginarse y hablar sobre críticos de rol y todas estas cosas, entonces me parece divertido comentar esto, por cierto mantengan el respeto, ¿vale? aquí hablamos de los roles, podéis opinar de su rol pero no os metáis de manera personal con la gente o sea, es innecesario, no vale para nada, o sea, ¿para qué? o sea, no caigáis en eso, o sea, no, mantener el respeto, porque tampoco, no lo merece nadie no creo, hablar de su rol o lo que queráis, pero ya está claro, es que ella no sabe lo que hago, o sea, ella se pensaba que yo era otro jugador que había roleado con ella o algo pues cuando veamos a Galicia son 14 horas me han dado dos perforaciones gracias ¿cómo sales en Instagram? así, no lo sabía mañana qué hora haces directo, intentaré temprano cuidado que te doxea de hecho creo que más adelante en otro directo intenta doxear a alguien así, no lo sabía ajá noticia nueva de hoy cosplay de Lilia a veces cuando se te conoce ya no te odiamos que no te dé pena, hombre mira que te sigo desde República Dominicana te odian bro, súper egocéntrica ah, aquí es que le dijo este comentario el tipo atentos con razón te odian bro, súper egocéntrica eso le dijo lo de que es una egocéntrica el tipo que le recomendó que viese mis vídeos para que ella analizase sus roles se lo dijo de esa manera vale, le dijo claro, ella no entiende ya no sabe qué es lo que hacemos en este canal por cierto gata, si algún día ves mis vídeos no te lo tomes a lo personal simplemente comentamos los roles que alguna vez nos reímos de forma jocosa pues para eso se hace el contenido para entretener y nos divierte en las situaciones que surgen en el rol o que chocan para lo que debería ser pero que no lo llevéis a lo personal vale, no es un ataque personal ni nada pero por lo visto alguien le dijo que viese mis comentarios de rol de su rol para que aprendiese algo y ella dijo que para qué pollas iba a ver eso y el otro le dijo que era un poco egocéntrica por no querer verlo pero claro es que ella no sabe lo que hacemos aquí pero bueno a partir de aquí se empieza a calentar un poquito egocéntrica porque me estás diciendo mira el canal de un pibe que no sé quién pollas es para aprender de mi rol de mi rol en un canal de otra persona pero como voy a aprender en el canal de otra persona mi rol en todo caso veo mi stream no lo concibe el tema de reaccionar a su rol a opinar sobre él a analizarlo que podría estar mal que podría estar bien como se podría haber hecho ese rol de otra manera porque si es ese tema literalmente no roleo con ese pibe porque no sé quién es o sea eso no es egocéntrica es realista que ese tío tiene ese pibe dime quién pollas es y me dirás que es algún atracador Randy que he coincidido en rol dos segundos y diré pues yo que aprendo de eso ves está muy confusa está muy confusa pues si hay cosas tóxicas sí 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 literal ay por dios se me está poniendo aquí anime sigue la cosa anda ya chúpalo eso es una siente no línea no porque si nunca vas a cambiar de opinión si ves tu propio rol veo a otros eso le dice el otro que nunca va a cambiar de opinión si no ves sus propios roles el otro como que le estaba recomendando quizá lo de egocéntrica pues sobraba bastante o sea no sé quién cojones escribió a esta chica o sea por favor tampoco habléis en mi nombre vale o sea entiendo la intención del muchacho pero tampoco habléis en mi nombre de por nada creo que no era la intención del chico pero se lió ahí un poco la cosa los streamers de rol que me interesan antes de abrir directo y aprendo de gente que me interesa como rolear porque tengo que ver a alguien que no sé quién es o sea ya veo a gente de rol y ya pido opinión y consejo porque aquí te sacas la licencia de rol insisto en el chat mantener el respeto no sé si es gilip que vaya a twitter a tirar mierdas es un normal eso iba por mí no creo que era por el del chat lo juro bueno gata ha sido un gustazo ver tu directo me voy feliz volví ahora en reuniones oídos maricos chao capu se le dice directamente que estamos en el stream para poder responder a ello es que de verdad chao es que vienes a hacer spam tío sabes que está prohibido el spam de otra gente en los canales se ha sentido como que que le estaba haciendo no era amigo mío te lo puedo asegurar gata no era amigo mío pues verá mis vídeos y ya está perfecto te dará su opinión coincidirá conmigo o no pero no era amigo mío pero claro ella se la ha tomado como si estuviese spameando a qué se refiere más creo que no se expresó bien ¿yo? ¿o quién? es que no sé quién es o sea yo literalmente si me dicen mira mira tu rol en la perspectiva de alguien con el que he estado roleando como por ejemplo Rú o alguien así que estoy patrullando con él al lado te lo compro pero es que no no he coincidido con mucha gente y con los que he coincidido han sido dos segundos no voy a rolear nada más no puedo ver mi rol desde la perspectiva de otro ¿sabes? ¿cómo se te puede odiar si eres un 10 de persona? y por casualidad me quité gracias dejar a la muchacha si no conoces este canal mal andamos a ver ella dice que lleva poco tiempo en el rol entonces es normal y la gente que lleva en el rol tampoco tiene por qué conocerme pero sí que hay una cosa sí que hay una cosa que muchos streamers y esto me lo han dicho ¿vale? internamente muchos streamers y mucha gente que reniega de mi contenido o critica mi contenido como tal luego realmente me ve bueno New York muchísimas gracias por esa suscripción tío de nivel 1 sí señor dejándote la pasta gracias tío Oli he visto que está reaccionando a Gata la conozco en persona porque es mi amiga si necesitas el contexto de algo puede ayudar a aclarar lo que sea no, no sí creo que el contexto lo necesita a Gata porque le han hablado el tema es que le han hablado de un rol que yo ya he comentado sobre ella y se está rayando tranquila que ella sabe lo que hace no chismas ya hola guerrero regresarás a ser más rol ahorita eh pero todo esto de forma sana a mí es que me gusta hablar de rol y este tema va a ir un poco por justificar el tema de las críticas de rol no, ya me voy no has hecho nada malo si no te gusta no estás obligado a ver lo que otros quieren McEnroe grande muchas gracias por esa por esa array de 56 personas McEnroe joder pensaba yo hacerte el array luego has terminado muy pronto y en los pedazos de roles que haces cabrón increíble es el rol el streamer de rol que hemos estado analizando antes bienvenido McEnroe bienvenido y a todos los que estéis aquí McEnroe recomendadísimo roles de 10 o sea un rol exquisito calidad lo mejor que he visto en mucho tiempo de verdad quieren haz como dice Conway lo que te salga de la polla no, literal C. Calvo creo que reacciona y analiza los roles es que no tengo ni puta idea de quién es no he escuchado ese nombre en la vida reacciono, analizo C. Calvo ni puta idea comento, opino de roles de rol por no conocer al ídolo de ese payaso que ha estado metido en el chat o al amigo no sé hasta qué punto es es alguien yo no consumo Twitch consumo bien poco cuando abro directo esto es interesante hasta qué punto hasta qué punto es alguien tengo que ser alguien para poder opinar o valorar un rol en base a qué juzgas tú si soy alguien o no válido para hablar que se cuece y tal y aprender un poco de roles que realmente sí me interesa aprender y ya está o sea ver cómo me analizan el rol o alguien con el que se ha cruzado con mi personaje dos segundos la verdad me la repela eso no es un examen yo roleo para disfrutar hemos vuelto hemos vuelto lo siento lo siento de nuevo lo siento hemos vuelto ya sabéis la calidad madre mía qué directo más tercer mundista tío esto es cojonante me ha doxeado me ha doxeado gata por reaccionar a su reacción es increíble bueno continuamos esta parte es interesante disculpen están atentos no se me dispersen señores atentos a la clase que se las da de profesor repito no tengo ni puta idea de quién es pero me la pela cuando llevas haciendo directo nena pues cinco horas en serio existe un crítico de rol dios mío ya yo no tengo ni quien se las da de profesor que que espera espera joder no voy a ver como crítica o bien mi diversión me hagan un examen aquí los críticos gastronómicos esto es interesante no a ver súper interesante el símil de los críticos gastronómicos que por ejemplo un crítico gastronómico parece ser que sí que está está más aceptado ¿no? entendéis el concepto del crítico gastronómico eso es lo que hago eso es lo que hago los streamers de rol cocinan piezas de rol yo cojo una porción de esos roles la reacciono la pruebo y en base a mi paladar a mi subjetividad pues intento ser objetivo también pero en base a eso digo pues esto está salado pues aquí le falta azúcar pues esto está muy rico pues esto se está quemado ya está es todo lo que hago ¿vale? para que lo entendáis ¿es un malo? no creo que las críticas son bastante necesarias no son insultos no son ataques personales son simplemente críticas análisis de rol para que el mundo del rol intente evolucionar ¿vale? si nadie se cuestiona cosas de por qué está pasando esto por qué se hace este rol así por qué se puede hacer de otra manera si nadie se lo cuestiona van a seguir pasando exactamente las mismas mierdas siempre y esto nunca va a mejorar jamás ¿vale? jamás entonces mi papel es ese aquí ¿verdad? it's not my job es mi hobby mi diversión y ya está y que si quieren criticar o juzgar mi rol me la repela no voy a ver como critican sea constructivo destructivo me la pela prefiero ver como rolea alguien que rolea bien pero porque criticamos o el personaje o el rol o lo que sea no al streamer o sea se entiende ¿no? que bueno si que puedo llegar a criticar alguna conducta que tenga el streamer ahí en directo y tal pero la conducta en sí o sea yo personalmente no conozco a esta gente ni mi intención decir nada ni ofender ni ofender de esa persona que de alguien que se las da de profesor repito no tengo ni puta idea de quién es pero me la pela el profesor role una locura una locura alguien criticando opinando roles una locura ¿veis? ese es el problema yo empecé a comentar roles entre otras cosas porque me di cuenta aparte de que a mí me gusta el contenido de crítica de análisis de razonar algo y ya que me gusta el mundo del rol pues esto me parecía adecuado pero vi un agujero muy grande en este sentido o sea todos los streamers de rol que yo veía o todas las comunidades de rol o todos los servidores en sí eran como muy sectarios muy dictatoriales a la hora de poder hablar o de expresarte de cualquier cosa del rol o sea ya venía de los servidores en sí prohibidísimo te juegas un permaban si opinas sobre un rol que ha habido o cualquier cosa cualquier cosa que opinases o sea te jugaba ya el permaban y yo siempre he estado en contra de eso siempre he estado en contra de eso creo que eso el intentar tapar intentar que la gente no opine genera mucha más toxicidad que si das libertad de expresión no sabía que existía eso por eso supuestamente es el gran sabelotodo de los roles pero nada que ver y rolea o solo critica dejar a C. Calvo yo ahora mismo no roleo porque yo hago dos horas de directo a la semana y a tomar por culo no tengo tiempo para rolear y respeto lo bastante el rol para considerar que un rol bien hecho necesita tiempo necesita tiempo para desarrollar ese rol desarrollar la historia entonces para entrar un rato hacer el monger que es lo que voy a hacer y ya está pues prefiero hacer este contenido que creo que también es bastante necesario eso yo tampoco lo conozco nadie nace saliendo grita la reina como se llama la compañera con la que estabas ahorita no hace stream se llama Calita sigamos disfrutando del rol y seamos felices increíble que la gente le gusta llenarse la boca con todo tipo de rol espero que le paguen al menos bueno youtube youtube me paga y los suscriptores porque me tienen que conocer para poder hablar porque no entiendo el tema de los números pero si me pagan algo bueno pobre que ck como ccalvo ccalvo no tiene la culpa ha sido un intensito que ha venido a meter mierda en el chat es que ccalvo no ha dicho nada o sea no se quien eres no te odio ccalvo han venido a meter mierda por si alguien dice algo no tengo ni puta idea y me da igual comprensible que la chica esté ahí confusa porque no sabe quien soy y ya está tampoco ha dicho nada malo creo yo está dando su opinión sobre los críticos en general ha quedado de averiguarlo y tiene hasta un vídeo sobre tu rol no lo voy a ver me la pela tampoco quiero saber que dice o sea ya si por lo general te modesta que opinen sobre lo que haces haces bien en no verlo haces bien en no verlo probablemente veas algo y seguramente te vaya a molestar que insisto no es mi intención no es mi intención pero por lo general los streamers les cuesta muchísimo el aceptar opiniones con connotaciones negativas que no son ataques personales ni son insultos ni nada de eso tienes toda la razón las críticas son necesarias siempre que sean constructivas pero como dice alguno en el chat recibió tanta crítica en una semana que ya no quiso saber nada de ello porque la mayoría era de gente que no hacía rol ya pero y aunque no hagas rol el espectador no puede opinar eso entiendo gracias por tu mensaje pero el espectador no puede opinar no puede cuestionarse no puede preguntar no te digo que estamos sacando de la ecuación ¿vale? a la gente que se pone a insultar y atacar ¿vale? o sea eso no pero la gente no puede opinar sobre el rol aunque tú no roles aunque tú veas un rol y ya está no puede es el tío sur del roleplay otra comparativa soy el tío sur del roleplay tampoco sí que es verdad que depende de la época comentamos salseos que surgen a raíz del rol informamos en cierta medida de ciertas esas cosas pero yo siempre intento poner mi mi punto de vista a lo que estoy viendo siempre intento razonar lo que estamos viendo ese rol y hacer una crítica en base a eso el tío sur simplemente te informa de lo que ha pasado y ya está sería más un quesada del roleplay ¿vale? el otro día comentamos un rol del quesada sería más un Rodrigo quesada del roleplay con eso si me identifico más que un tío sur o que un que decían un dalas tío eso ya sí que no decían que era el dalas del roleplay o sea no dalas se pasa de salvaje dalas va a lo personal dalas tiene unas formas que no tienen nada que ver con lo que hago yo aquí o sea ahí sí que no me identifico en nada me da igual tiene un canal de críticas y otros de roles que yo no consumo no sé sabéis que pasa hago muchas horas de roleplay no tengo ni puta idea de rolear llevo dos tres meses roleando como mucho y me la pelo ya está tiene mucho tiempo libre este tipo pone a criticarse el rol de cada uno que se busca un trabajo no sé tío da igual bueno uno que dice en el chat que tengo mucho tiempo libre que me busco un trabajo a ver eso sí que son ataques personales que te hacen ¿sabes? por comentar un gameplay de una persona o de varias me da igual ya sí que te hacen como más críticas personales tengo mucho tiempo libre tiempo libre quien pudiera ojalá ojalá pudiese estar yo aquí 6, 8, 10, 12 horas al día dando por culo os ibais a cagar os ibais a cagar si tuviese tiempo libre que yo estoy aquí dos horas y media a la semana no llega a 14 horas al mes de directo y con ese tiempo ¿vale? yo con dos horas a la semana tengo tengo calentito ahí a cierto sector del roleplay tengo a los sensibles a las críticas les tengo calentito durante toda una semana con dos horas y ya está así es lo que me cunde dos horas imagínate si tuviese tiempo y trabajo bueno sí probablemente tenga cotizado más más tiempo de lleve cotizado más años de los que tenga el que ha puesto el comentario ese igual o sea cada uno que haga el contenido que le da de la gana yo no consumo ese tipo de contenido y listo loable también muy loable comprensible en lo que he visto de esos vídeos por ello estarías ban bueno lo estoy no y ojo y por mí yo nunca digo por mí este tendría que estar ban en todo caso me baso en la normativa o en la decisión que hayan tomado los administradores a otro roleador por una situación que sea prácticamente igual vale en todo caso podemos decir si debería estar ban o no y entrar en ese tema aquí sí que se ha hablado mucho pero es lo que ha dicho el chat y la gente que no lo he dicho yo que los roles que ha hecho Vivi que por lo que ha estado haciendo que otros habrían sido sancionados pero ella por lo que sea no lo sé yo ahí no me he metido yo que sé yo he analizado lo que yo he preguntado se puede abatir a la gente por qué está pasando aquí esto por qué está pasando lo otro y ya está es lo único que he hecho en este caso por lo cual su opinión importa no y ya está pero cómo porque no importa en lo que he visto de esos vídeos por ella estarías ban bueno lo estoy no por lo cual su opinión importa no y ya está y ya está o sea pues muy bien que me la pela es el dueño del servidor es el dueño del servidor pues ya está que siga metiendo cajita si quiere acabo de entrar y ya fíjate no he visto no saben de quién soy no he visto nada y ya como se está autosugestionando y ya se ha hecho una idea como que yo meto mierda ¿vale? simplemente meto mierda es lo único que hago no no hacemos eso no hacemos eso esto esta reacción que estoy haciendo es un poco para aclarar esto ¿vale? para que veáis mis intenciones ya sé de qué hablan hablan del carvito de tiktok que critican ah que encima es por tiktok ah ya vaya ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? que si una misma crítica la subo a tiktok tiene menos valor también eso tampoco lo entiendo muy bien suerte que no ha visto los vídeos que subo a tiktok que son puro sarcasmo o sea son pura coña que a lo mejor en un rol perfectamente hecho o en algo que ni siquiera es un rol lo cojo lo analizo como si yo fuese aquí el mayor catedrático del rol y digo pues estos anti-rol permaban de tres días y lo digo todo serio y la gente lleno de comentarios diciendo pero un permaban de tres días no puede ser un permaban o es de tres días o es perma no puede ser de tres días y yo tengo debates con esa gente digo que sí que sí digo son tres días pero es perma y la gente intentando hacerme razonar que no puede ser permaban que si son tres días no puede ser perma no entiendes el concepto de perma y digo que sí que es un permaban pero a los tres días se te quita y bueno y así un bugle ese es me lo paso muy bien en tiktok crítica como dalas el mejor roleplayer es perchita estás de joda ese comentario ha sido un ataque a perchita tu gran evolución de tu personaje espero que sigas adelante muchas gracias lo intento poco a poco a ti que te juzguen los admins de spain no unos random literal así buscando a tu compañera lo siento es que nos trimea si o sea ni lo mencionen porque da igual lo que diga literal yo la peña esta que solo hace contenido criticando me da una pereza que te cagas o sea compresible si no te gusta el contenido o sea si no tienes talento para dar pues te vas a sacrificar a los otros pues ya está muy bien gánate el pan como quieres pero a mi no me vengáis aquí con tonterías en mi chat porque eso también es muy relativo dime una persona dime una persona que sea capaz de analizar un rol desde la perspectiva que yo tengo vale te calvo ni ni sin talento ninguno ningún talento o sea lo que pasa es que mi intención no es llamar la atención mi intención es hacer reflexiones en base a el roleplay entonces una forma guay de hacerlo es coger los roles de otros roles que ya han cuestionado otras personas no he sido yo el primero que ha cogido un rol he dicho esto ya ha sido cuestionado por los propios espectadores pues lo cojo y lo comentamos y opinamos y reaccionamos no por tratar de imponer una verdad absoluta si sino por comentarlo y ya está también te digo talento bueno considero que me expreso bastante mejor que la gran mayoría de streamers a día de hoy sobre todo en el mundo del rol me has escuchado decir bro alguna vez me has escuchado muchísimas muletillas a que no a que tengo cierta manera de hablar más o menos ágil sin insultar a nadie sin usar malas palabrotas sin muletillas ni historias eso no es fácil tampoco que me la pela alguien sabe si el coche que usó el viejo va a ser nuevo de policía ostras estaría guapo ese coche mola los que critican no entiendan donde está el fuerza de la gente no es que no lo entiendan es como si no tienes talento para entretener o hacer contenido no tienes creatividad pues es mejor basarte en criticar a los demás y ya está así no tienes que pensar solo buscas sacar vosotros creéis que las reflexiones que hago aquí en base a rol las puede hacer cualquiera creéis que no son pensadas creéis que o sea creéis que cuesta más hacer algunos roles ahí gritando que hace alguna gente y tal que la gran mayoría que salga lo que salga que intentar ponerle algo de raciocinio a la locura que pasa dentro del roleplay lo que estoy viendo es que se queja de las críticas criticándolas sí a ver lo de criticar las críticas es muy redundante sí es irónico es irónico eso es cierto está bien está mal bueno ya al gusto del consumidor sé que la gente le gusta el saseo le gusta consumirlo así que mira pero aquí está también confundiendo términos aquí no es simplemente ha habido polémica si está insultando un streamer con otro porque sus personajes han hecho no sé qué no a veces a veces lo comentamos pero no es el tema no es el tema lo que pasa es que ella se ha hecho una idea en base a lo que le están diciendo en el chat que no es me interesa decir esto porque si es lo que le están diciendo en el chat es algo que opina mucha gente mi contenido no es quizá fácil de entender a la primera tú si te metes aquí tienes que escucharme esto no es jauja tienes que escuchar tienes que hacer un mínimo de esfuerzo intelectual para entender qué cojones estamos diciendo aquí y cuál es el punto de todo esto no es para todo el mundo yo no soy partidaria a eso he nacido con creatividad y punto que también te digo una cosa yo hago contenido en base al gameplay de otra gente toda esta gente está haciendo contenido en base a videojuegos de otra gente que esto hace 12 años hubo polémica también con el tema y había había debate con el tema de qué valor tenía los gameplays que hacía la gente porque claro estaban utilizando las imágenes de un videojuego entonces como que no tenía valor ninguno ahora ahora ya años después ya si se le tiene valor además es un valor increíble es un valor espectacular lo que puedes hacer grabándote los gameplays o sea es lo más que hay gente que sí pero ya cualquier cosa se le llama se llama contenido no tengo hermana ¿por qué Adai? podemos dejar de hablar de random si ya cerramos tema Diego no está probando buenas no hay ninguna fiesta y bar es que escuchan en stream si es que me hacía un play y está ese coche nuevo pero es de mal pues felicidades ahora CK te va a hacer tiktok y se la pela no, no, no no va a hacer un tiktok de esto pues que me haga tiktok si así cobra dinero metiendo mierda de los de mal pues felicidades ves como durante de no saber quién era de no haber escuchado mi nombre nunca ahora ya está suponiendo qué es lo que hago sin haberme visto nunca ahora ya está suponiendo exacto ya tiene ya tiene una concepción ya tiene un prejuicio de quién soy de lo que hago y de cómo lo hago ¿vale? y de cuál es cuál es mi objetivo ya tiene un prejuicio y no y no me ha visto nunca ni me ha escuchado se ha acogedrante la evolución que he tenido en estos 10 minutos me encanta felicidades hasta que se le corta el clic no entender el trabajo y reducirlo al absurdo a ver si la gente lo suele simplificar mucho pero también lo entiendo porque ha sido alguien del chat que le que le ha venido con mi nombre ¿no? y que de forma un poco impertinente puede ser ¿vale? entonces entiendo que coja mala idea de mí de primeras no hay más desprecio que no hacer aprecio literal le va a pedir ayuda a Josepo para elegir los mejores coches fíjate que hace más de una semana que yo no veo que vive y le dan mal feedback eso quiere decir que está evolucionando como policía vamos literal aquí ya creo que el acento que le das a tu personaje todo es muy serio y claro digo y ahora bueno ya está hasta ahí termina a ver he escuchado a esta chica que canta y no no es por tirar hate pero creo que canta mejor de lo que rolea no es por las